Tenemos una ilusión muy importante jugando las dos Euroligas, tanto la masculina como la femenina. Además, en el caso de Zen Sorin, el hecho de que sea una empresa valenciana, pues también es un orgullo de que una empresa más ayude y se una. Bueno, pues para S3 una marca valenciana y de una empresa valenciana es una oportunidad, es un reto, es una gran satisfacción y esperamos que la unión de estos proyectos presente-futuro con el Valencia Basket sea muy positiva y tengamos muchos éxitos en las competiciones deportivas de este año.